Yo quisiera ser la moda y le acariciar su cara Para decirle al oído tengo un corazón muy amada El de los ojitos negros me trae bien enamorada Es el que a mí más me gusta porque no le falta nada El de los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada y corazón me arborosa El de los ojos negros me tiene loca El de los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada y corazón me arborosa El de los ojos negros me tiene loca ¡Adiós! 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 Canción del mar en la noche, pasión de amor que escucha, un día que quitó las penas, un día de buena aventura. Un día que quitó las penas, un día de buena aventura. Cumbia negra, cumbia de buena aventura, sobre las arenas, cumbia de tu canela, cumbia negra, cumbia de buena aventura, sobre las arenas, cumbia de tu canela, cumbia de tu canela. Cumbia negra, cumbia de tu canela, cumbia de tu canela. Cumbia negra, cumbia de tu canela, cumbia de tu canela, cumbia de tu canela. Cumbia negra, cumbia de tu canela. Cumbia negra, cumbia negra, cumbia de tu canela, cumbia de tu canela, cumbia de tu canela. Cumbia negra, cumbia negra, cumbia de tu canela. Gracias por ver el video. 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 Gracias.